Vamos a ver qué balances hace la AUF sobre estos incidentes. Vamos al móvil de desayunos informales a hablar con Pedro Bordabarri, el presidente en ejercicio de la Comisión Normalizadora de la AUF. Pedro, buenos días. Buen día, Nole. Buen día a todos ahí. Hola, ¿qué tal? Bien, Pedro, bueno, ¿cómo toma la AUF esta situación? Todavía estás en ejercicio, no asumió Alonso, que fue el presidente electo. ¿Y cómo se está viviendo esta situación? Mirá, en estos siete meses es la primera incidencia de este tipo que nos toca y desde el primer minuto con Armando Castaindebate y Andrés Escoti quisimos ser bien claros con estas cosas, hay que ser inflexibles. El mismo día, a las pocas horas de que ocurrió el hecho, lo pusimos en conocimiento de la policía, se hizo la denuncia, se amplió la denuncia al día siguiente de mañana, se agregaron filmaciones, fotografías, se identificaron a cinco de los ocho o nueve que ingresaron, se los incluyó en la lista negra, obviamente se habló con los árbitros, yo me llamé personalmente a Darío Ubríaco, lo respaldé, le dije que cualquier cosa que necesitara estábamos a las órdenes, la gente de seguridad de la asociación habló con la gremial también y les dijo, bueno, si necesitaban algún tipo de refuerzo de seguridad, también estábamos a las órdenes, la jefatura de policía de Montevideo, el Ministerio del Interior se portó bárbaro, estamos todos unidos contra estos actos de patoterismo que no tienen que existir, los árbitros decidieron parar y nos pareció que, bueno, si habían decidido parar era bueno que se los apoyara y que se hiciera un fin de semana de reflexión sobre el alcance de estos hechos. Así que, bueno, eso es todo lo que podemos hacer, más no podemos hacer. Pedro, ¿qué contacto has tenido con la dirigencia de Nacional, con la directiva de Nacional? Bueno, el mismo viernes, cuando sucedió lo que sucedió, lo llamé al presidente Nacional, lo puse en conocimiento de lo que había pasado, porque era notorio que eran hinchas de Nacional, él obviamente que me dijo que Nacional no tenía nada que ver, era lógico, Nacional no va a andar organizando estas cosas, sacaron un comunicado, después condenándolo, y así que, bueno, hasta Nacional está alineado en rechazar este tipo de situaciones. Creo que lo único positivo de esto es que todo el fútbol, todo, los clubes, los árbitros, la asociación, todos estamos en contra de este tipo de hechos que no tienen que suceder, ¿no? Son esos patoteros que quizás se piensan que patotereando pueden lograr algo que no van a lograr, que hay que ser claros y hay que decirles, ustedes no tienen lugar en el fútbol, van para afuera, ustedes no pueden participar más del fútbol, no entienden lo que es el fútbol. Eso está claro como mensaje, es muy importante, pero también esto no puede ser el resultado de lo que había sucedido el fin de semana pasado, y te lo digo además como hincha de Nacional, la actitud de los dirigentes de Nacional cuestionando a los árbitros, siendo tan duros contra los árbitros en un fin de semana muy particular, las declaraciones posteriores, ¿esto no puede ser el resultado de eso? Mirá, yo creo que en estos casos hay que bajar la pelota, ¿no? Creo que tanto Nacional la bajó, todos bajamos la pelota. A mí me parece que si un árbitro se equivoca y no me cobra un penal, o no me cobra un gol, o lo que sea, uno tiene derecho de decir que el árbitro se equivocó, y en eso no le veo problema, somos todos seres humanos, todos nos equivocamos, yo me equivoco en la vida a cada rato, y si alguien me lo señala no me voy a enojar. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar de pesado al hall de la asociación, en barra, decir que por ahora es pacífico, pero la próxima vez no, y amenazar, eso ya no es discrepar con un arbitraje o discrepar con la actuación de un jugador, que también puede pasar, eso pasa los límites. Claro, está claro que pasa los límites. Ahora si influyó o no influyó, no lo sé. Ahí va, pero ¿hasta dónde también hay, Pedro, mensajes que se transmiten hacia quienes lo pueden interpretar de esta manera tan demencial, pero que hace muchos años sabemos que existen, y que lamentablemente, por ejemplo, están obligando ahora a toda esta negociación para ver dónde se juega el clásico, ¿qué otras medidas se pueden tomar para realmente erradicar el gen de la violencia? Por ejemplo, el otro día en el partido entre Peñalón y Cerro, y así nadie se le ocurre que esto puede tener nada que ver con de qué cuadro es cada uno en esta mesa, la hinchada de Peñalón volvió a cantar la canción que celebra una muerte, estaba el hijo del muerto ese día en la cancha, el partido siguió como si nada. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que en esto hay un proyecto de la Secretaría de Deportes que permite suspender el partido en esos casos. Yo creo que el partido no lo tiene que suspender el juez en esos casos, porque vos no podés pasarle al juez que está mirando la jugada, el penal, el OBSA y estas cosas, ver que están gritando afuera. Lo que debiera haber es un oficial de la asociación o de la mesa ejecutiva que, constatado eso, le tiene que decir al juez, mire, están gritando, yo suspendo el partido. Y para eso tiene que haber normas que se tienen que aprobar, y me parece que sí, tiene que ser así. Y también mucha educación, sobre todo mucha educación. Nosotros en los últimos clásicos hemos estado entregando un folleto que quizás pasó un poco desapercibido, pero a cada uno que entraba se lo entregábamos, sobre los derechos y las obligaciones de los hinchas. Lo mismo, lo traje de España, lo mismo se entrega en los partidos de la Liga Española. Estos son sus derechos, estos son sus obligaciones. Conózcalos y sepa que esto es un deporte, una competencia y no una guerra. Y el que cree que es una guerra no tiene lugar en esto. Y el que cree que es una guerra que se vaya lejos, bien lejos, a pelearse lejos de acá. Ese tiene que ser el concepto. Y sobre todo creo que este incidente, que para algunos incluso nos han criticado, dicen, no, fue una cosa menor, fueron 8 o 9, gritaron nada más, o hace dos años no hicieron lo mismo. Mira, yo hace dos años no estaba, estoy acá. Y creo que en esto es cero tolerancia. No se le puede tolerar nada a los que hacen esto. Medio centímetro y se toman las decisiones. Porque un día empezás tolerando un poquito, otro poquito, y después terminás con la garrafa, ¿viste? Y no tenés que permitirlo. Te puedo contar un incidente. Hace un mes y poco, cuando se votaban los delegados para un congreso en la UF, yo estaba ahí. Y vienen y me dicen, mirá que entraron un grupo de personas, muchos, no vinculados con un partido de fútbol, sino con la elección que se estaba haciendo de delegados, y llenaron los corredores de la asociación. Y algunos no querían pasar. Y este tipo grandote, con cara de malo. Yo salí con Armando Casta en debate y le dije, mire, muchachos, los que no son delegados se van para la calle. No tienen nada que hacer acá. Vamos a traer a un escribano, le acreditan quién es el delegado. Y se pasa. El resto se va. Y se fueron. Y lo sacamos. Pero si no terminás como en aquella elección que hubo en Cerro, ahora que citaste a Cerro, ¿te acordás que el que perdió, agarró a Piñazos al que ganó, y encima el que ganó terminó renunciando? Renunciando. Entonces acá en el fútbol, esos actos de patoterismo, no hay que tolerarlos, ¿viste? Y es la primera vez que nos toca a nosotros, y en esto somos claros, ¿viste? No puede caminar. Hay otro tema ahí preocupante, Bordador, que tiene que ver con que dos de los tres hinchas de Nacional detenidos por un doble homicidio el pasado 30 de marzo, uno de ellos formalizado el viernes, declararon ante la justicia trabajar, recibir dinero, por parte de la dirigencia de Nacional. Si bien esto, obviamente, está en la justicia, forma parte de un viejo problema del fútbol, ¿no? El financiamiento de las barras. En ese sentido, desde la AUF, ¿se han comunicado con la dirigencia de Nacional? ¿Le han preguntado por este tema? No, mira, cuando interviene la justicia, todos los demás nos callamos la boca. Y esperamos que sea la justicia la que avance en esto y cualquier otro caso. Hay un convenio firmado en el año 2009 entre el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que prohíbe hacer estas cosas. Ese convenio está vigente, nosotros entendemos que está vigente, bueno, veremos qué es lo que sucede, pero ahí nosotros no nos podemos meter adentro del juzgado y si hay una responsabilidad, la va a evaluar la fiscalía y el juzgado competente, no nos corresponde a nosotros, y hasta tanto no haya un pronunciamiento y no haya identificadas estas conductas, la asociación, desde el punto de vista reglamentario, nada puede hacer. Y la URAF pidió una reunión urgente con la AUF, ¿en qué está esa reunión? Nosotros tenemos una buena relación con la URAF, los hemos apoyado del primer momento en este tema, hablamos con ellos, hablé con Darío, hablé con algunos otros árbitros, apoyamos cuando tomaron esa decisión, que no es la que nos hubiera gustado, pero si la decidieron tomar, dijimos vamos a aprovecharla para que se reflexione. ¿Pero sentís que tenían las garantías para presentarse este fin de semana? ¿Cuáles son las garantías? En ese sentido, en lo que hace a la seguridad personal, creo que sí, porque nosotros, la gente de seguridad nuestra, el propio viernes, se comunicó, nos apoyó la jefatura de policía, incluso le dábamos seguridades desde su propia casa hasta la cancha, en la cancha y de la cancha vuelta a su propia casa. Pero después hay otro tipo de garantías que son más subjetivas y que respetamos mucho y es este ambiente tan enrarecido que había con patoteros entrando en la AUF, con insultos, con alguna llamada a un familiar, a una novia de algún árbitro, evidentemente los árbitros pueden sentirse que no están dadas la garantía, hay que respetárselo. Y tienen todo nuestro apoyo, te reitero. No, con la garantía que puede significar que te custodie la policía hasta la puerta de tu casa, tener que jugar el fútbol con la policía ascoltando a los jueces desde la puerta de la casa y hasta la puerta de la casa es medio demencial ya, ¿no? Es como que estamos llegando a un nivel de... Sacar el medio. Sí, sí. Sacar el medio. La consulta es, todo el ambiente, cuánto enrarece, digamos, las conversaciones que se estaban teniendo de cara a un clásico que ahora se pospondrá alguna semana más, pero en definitiva también, digamos, se iban en una línea confiados en que no había hechos de violencia graves y pasa esto. ¿Cómo queda todo el tablero, Pedro? Y bueno, mira, nosotros tenemos en la asociación un equipo espectacular de un profesionalismo tremendo en materia de seguridad. Rafael Peña, Mariosa, son los tipos, son los capos, estaban antes que nosotros llegáramos. Son muy buenos, muy serios, se adelantan a los problemas, más la prevención. Cuando se juegan los partidos importantes, a mí me gusta subir al centro de operaciones que tienen ahí en el estadio, está todo controlado, cámaras están mirando el que grita, el que no grita, la bandera se saca, hacen un seguimiento de anticipo. Lo que pasó el viernes, ya lo venían siguiendo hace un par de días porque se venía anunciando que iba a haber una manifestación, se decía que era pacífica, por lo cual nosotros no intervenimos, porque si quieren ir a gritar en contra nuestra o a gritar lo que sea, pueden hacerlo, pero no pasar lo que pasó. Y en ese sentido son muy buenos y siempre estamos a la opinión de ellos. Lo tienen que analizar ellos con el Ministerio del Interior, con la gente de Peñalol y de Nacional y ellos son los que evalúan. Nuestro único mensaje es cero riesgo. Es decir, yo no quiero riesgos. Más allá de lo que está pasando por un tema de seguridad y las amenazas y que en breve además va a asumir Alonso como presidente, esta reunión pendiente también de los jueces habla de la situación de ellos porque hoy, por ejemplo, el observador hace referencia a que si llueven o entrenan, que no tienen ropa, que faltan árbitros, que no tienen remeras para el frío, no tienen donde entrenar, nadie se preocupa por cómo se preparan. Y Carlos Mena, expresidente del Colegio de Árbitros, dijo a referí, dice que todo el mundo se preocupa por otras cosas en vez de eso. Eso complementa la actividad del año porque cuando las papas queman salimos todos a quejarnos. ¿De eso has tenido algunos reclamos de los árbitros? Nosotros venimos trabajando con ellos hace rato. Sí, en parte tienen razón. Nosotros hemos dispuesto el entrenamiento en el Nasasi con luces. Estamos viendo alguna otra opción de entrenamiento en otro lugar. Pero obviamente que tiene que ser de común acuerdo cuando se aprobó el nuevo estatuto que esta parte todavía no entró en vigor pero va a entrar en vigor la semana que viene cuando asuma la nueva directiva se cambió la integración del Colegio de Árbitros. Antes habían dos miembros políticos y tres técnicos. Nosotros propusimos al Congreso a la Asamblea que fueran los cinco técnicos ningún miembro político. Al final se logró un acuerdo porque los que votaban no estaban de acuerdo. hoy en día va a ser un solo miembro político y cuatro técnicos lo cual nos parece un cambio radical importante y estamos obviamente trabajando con ellos todo lo que podemos todo lo que se puede hacer en profesionalizarlo. Y vamos a seguir haciéndolo en ese sentido si hay temas con la ropa etcétera pero se van cumpliendo en ese sentido cada vez que Marcelo de León que es el presidente de la asociación o cualquier árbitro ha querido reunirse conmigo el propio Darío Ubríaco lo hemos hecho le hemos buscado soluciones a todos los temas y vamos a seguir haciéndolo hasta el último día. Con Darío hablé el sábado y se fue a Colombia a perfeccionarse en unos cursos FIFA y le transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad y lo vamos a seguir haciendo. Pero si se resuelve vuelve el fútbol el fin de semana que viene ¿clásico queda para el sábado o para el domingo? Mira no me quiero sacar la responsabilidad pero va a ser un día que yo ya no voy a estar en la asociación y además la fijación de los partidos no es competencia de la comisión normalizadora o el comité ejecutivo sino de la mesa ejecutiva. En esa mesa ejecutiva está designada por los propios clubes hay un representante penelero y un representante nacional así que a ellos a quienes le tenés que pasar la pregunta no a mí. Lo único que pido yo sábado o domingo que el clásico sea en paz es lo único que pido que sea en paz. Tal cual. Gracias Pedro por acompañarnos hasta mañana. A las horas. Chau chau. Y una discusión que llega siempre cuando se acercan algunos clásicos creo que el domingo 12 de mayo es el Día de la Madre. Sí señora. Porque son las 15 horas digo corta el horario para todo para todo tipo de reunión familiar téngalo en cuenta. Vamos a hacer una pausa al regreso vamos a hablar de la compañía.